Los trabajos que viene realizando el Ayuntamiento en la Avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís serán expandidos, según informó este jueves el alcalde Ales Díaz. Bueno, la Avenida Libertad está cogiendo el giro de embellecimiento que nosotros nos hemos propuesto, las comunidades, el pueblo está muy alegre, es un nuevo perfil para una área como esta que importantiza esta avenida, que es un pulmón económico e importantiza también los sectores que residen en esta parte alta, en esta parte norte, por lo que seguiremos embelleciendo la Avenida Libertad en lo que como gestión en el tiempo que nos queda podamos. Expresó que no solo se debe trabajar en la parte céntrica de la ciudad, sino que también los sectores necesitan ser embellecidos. Podamos seguir urbanizando de la mejor manera San Francisco de Macorís en todo el entorno, porque no es solamente en la parte céntrica, sino también que los sectores de la parte alta necesitan tener belleza, tener limpieza. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.